Reza porque esté vivo. Oh, estoy rezando, Joe. ¿Quién iba a decirnos que ese torito iba a hacer algo tan importante? No sé cómo puede caminar, yo no puedo. Oh, él no necesita usar estas cosas. Sí. Es justo que en el banco se enteren y por eso traje al señor Griggs. Tenemos que aceptar la realidad. Tyson, le quedan pocas reces vivas. Worley, su pérdida ha sido de un 60%. Si venden sus ranchos, como dije, yo les pagaré ahora. Ben. ¡Qué frío hace! Hola, Ben. Paul. Yo fui al banco a verle y Jesse me mandó aquí. Estamos ocupados. Lo sé, señor Cuar. ¿Cuánto le ofreció? Tres dólares por acre. Tres dólares. ¿Le parece bien, Paul? Señor Carbide, no hay razón alguna para que usted esté aquí. Esto es asunto mío, señor Corrie. Saben que también me ha afectado el frío de este invierno y murieron un número considerable de mis veces. Yo no dispongo del dinero para comprar otras veces. Para eso está el banco, para prestar dinero. En esta ocasión el banco no podrá ayudarles. No sabemos si el próximo invierno será peor. Con que invertir dinero en ganado es un mal negocio, Ben. Paul, el señor Tyson, el señor Gurley y casi todos los ganaderos de aquí somos clientes suyos desde hace años. Le hemos hecho ganar mucho dinero. ¿Y ahora va a negarse a ayudarnos? Se puede repetir lo de este invierno. No, Paul. Podemos comprar reses que sobrevivan a cualquier invierno. No existe tal animal. Oh, sí, y lo he visto yo, en Montana. Allí el invierno es muy fuerte y han criado unas reses que podrían soportar todos los inviernos. Sobrevive el 90%. ¿El 90%? Eso es. El año pasado estuve allí y volví con un novillo muy joven que solté en Sotur. Hace poco fui a verlo y allí está. Creció mucho y se cría fuerte y saludable sin que le ayudemos. Ah, no puedo creer lo que dice. El banquete de la asociación será dentro de tres semanas. Mi oferta está en pie hasta entonces. ¿Viene, Griggs? Eh, adiós. Oye, Hoss, míralo. Está gordo y contento, ¿eh? Sí. Vamos. Ha, 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 ha! ¡Gracias! ¡Gracias! Costará un gran esfuerzo Pero la asociación de ganaderos lo arreglará todo y usted los comprará Un momento, ven, nunca le he dicho que viví en Montana ¿Qué quiere? Coñac Dos Escuche, pasé un invierno en Cotban, un lugar muy frío Sí, lo conozco Al llegar la primavera había vaqueros pero sin ganado No hay razón para pensar que las reces de Montana sobrevivirán el invierno de aquí Pero es una nueva raza que criaron en el Valle de Bitt Usaron unos bueyes traídos desde Missouri, como unas vacas de Oregón Eh, creeré lo que dice si tiene un novillo en Sotus que soportó el invierno Lo tengo, Frank Sí Papá Bien, tuvimos suerte al encontrarlo Ese torito corre por la nieve mejor que lo hicimos nosotros Ha crecido mucho y está gordo Ya lo creo ¿Cuánto me dio? Oh, no lo medí, no pude acercarme Aún con las raquetas nos fue completamente imposible alcanzarlo Pero está corte Eso se nota la legua Ya lo creo Claro, es de una nueva raza Se salvarán muchos ranchos con esto Incluso el nuestro Dos wikis Escuche, Frank Vamos a contarle lo del novillo a Gord y Tyson y a Griggs Iré tarde a cenar Está bien Adiós, papá Que tenga suerte Hasta luego, papá Esto nos calentará Nos caerá muy bien No importa el frío que haga, el whisky no se enfría Si las reces lo bebieran, se criarían en Alaska Eh, ¿no van a ir ahora al sorteo? ¿A qué? Pues al sorteo de Grenchard ¿Qué sorteo? Ah, el grupo de ganaderos pronto celebrará su cena de todos los años Y esta vez es muy especial Todos están allí para tomar su carta y ver quién suplirá la carne Vamos allá, alguien debe representar la ponderosa Eh, yo, Hugo, estoy medio congelado Es congélate en el camino Eh, pues con el frío que hacen no será nada Bien, corta tú y yo, o lo hago yo Hazlo tú, tienes suerte De acuerdo Comeremos carne de la ponderosa Y serán unos bistec sabrosísimos Claro, no hay otros mejores en el mundo A eso le debe el cuerpo que tiene Es musculoso y fuerte Bien, ya acabamos, chicos Todos nuestros asociados han participado excepto Quarry Quarry es un hombre muy ocupado Howie, usted es capataz del Rockertale, rancho de Quarry Escoja una carta por él Howie lo hará con gusto Fue un chiste, señora, y bastante tonto Lo que Howie ofrezca lo cumplirá el señor Quarry Después de todo es el capataz del rancho más grande que tiene Quarry Oh, no, no hace falta Fue solo un chiste Howie Escogeré una carta El cuatro de espadas Fue la carta más grande El Rockertale pondrá la carne Vamos a comprarte tu capa Bueno, les veré en la fiesta Este asunto está feo Muy feo Cuando Jake Quarry se entere, pondrá el grito en el cielo Oye, vamos a darle una vaca a Howie No lo aceptará, es orgulloso Y le hará sentir mal ante su esposa Sí Vámonos Adiós Griggs Adiós Qué bien te queda Es lo que yo quería Pues te mereces eso y mucho más Por haber soportado un invierno sola conmigo Me ha costado más de lo que creí No importa Voy a devolverlo Eso es lo mejor No Lo compraste ya Te queda bonito Bueno Y lo usaré en la fiesta Sí, la fiesta Oh, perdona Fue una tonta No debí decir nada No es debido Pero al oír cómo se burlaban de ti Todos ellos no lo aguanté Escucha, Marie Se rieron de Jake Quarry Nunca va al sorteo con los otros Pero es el primero en comer en la cena Él va a dar la vaca, ¿verdad? Lo dudo Oh, no sé qué vas a hacer Lo devolveré No Lo usarás en la fiesta Lo lamento, Joey Joey, tal vez nos la dé No va a decirnos que no si le hablas Eso es lo que haré ahora Landis Hola, señor Quarry ¿Qué hace aquí? Tuvimos que venir a comprar las provisiones Quería decirle que... Que no deje de ir a la cena de la asociación, ¿eh? Que usted pondrá la carne Creí que el rockerter lo haría ¿Yo lo autoricé? No, pero los otros rancheros... Regalan lo que no deben Y por eso todos están mal Regrese a su trabajo enseguida Está muy lejos del rancho Landis Tiene trabajo seguro Y si yo averiguara que falta una sola res Se acabó su trabajo ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Tendré que ir a matar algún alce al monte Las cosas están mal Para todos Visité todos los ranchos del este Y están en las mismas Las freses huyendo del viento Llegaron hasta las cercas Y allí reunidas murieron de frío Pero ese novillo de Montana Nos salvará, ¿eh? Sí Creo que sí Pero hay que convencer a Griggs Y a los otros banqueros Para que nos presten el dinero No será fácil ¿Por qué? Tienen dudas Ellos no me creen Y ustedes no agarraron al novillo Para medirlo Griggs no cree que el novillo está fuerte y creció Si van ellos a buscarlo Lo confundirán con un búfalo Sí Bien Griggs es banquero nada más Pero verá a ese animal Cuando ustedes dos Lo capturen Oh, nosotros no podemos capturarlo solos Iré también Usted irá a la escuela Tráiganlo pasado mañana Jamie, haz tus tareas Sí, señor Diablos De nuevo a Sotus A congelarnos allí Joss Preferiría volver al colegio Sí Qué suerte Adiós ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno... ...son huellas de una res, pero no son frescas. ¿Cómo sabes cuándo son frescas? Cuando la nieve en el centro está derretida. Ajá... Esas son nuestras, de sólo un minuto, y se derritieron ya. Sí, así fue, Jos. Sí... Hay más huellas allá, pero... ...según creo, no son frescas, ¿eh? ¿Y cuándo son frescas? Pues, escucha, hermano, ¿se conoce si una huella es fresca? Cuando la res está a la vista. Esa sí es fresca, ¿eh? Howie, estaba empezando a preocuparme. No hay por qué. ¡Ah! ¡Hallaste un alce! Te felicito. Ahora nosotros contribuiremos con la carne para la fiesta como prometimos. Ya está la cena. Anda, entras a comer. No hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. Ese novillo estuvo por aquí. Sí. Y mira esas otras huellas. Serán de un cazador. Eso parece. Qué frío hace. Sí. Pronto oscurecerá. Vamos a acampar, mientras aún haya luz, ¿eh? De noche el frío será peor aún. Yo estoy ya congelado. Uff. Aguárdese detrás de esas rocas. Hace menos viento. Gracias. Howie. ¿Qué te ocurre? ¿No te alegras de haber casado un alce? ¿Estás enojado conmigo? Casé una res. ¿Res o alce? Para mí es igual. ¿Es carne buena? No es igual. Puedo matar un alce, ya que no es de nadie. Pero una res tiene dueño, Marie. Lleva una marca del dueño en su piel. ¿Y has traído aquí una res marcada, Coby? Sí, la he matado. No debí disparar si no estaba seguro. No soñé que ese novillo que ayer tan lejos de todo tendría dueño. Fue uno de Ben Cartwright. ¿Es culpa mía? No, yo escogí la carta. Y sé que no se dispara sin mirar si la res tiene dueño. ¿No crees que Ben Cartwright te entenderá? Ojalá. Iré a su rancho a decírselo todo mañana. Y le voy a dar este reloj por esa res. Los hombres de tu familia lo usaron. Mi abuelo, mi padre y yo. Tal vez el señor Cartwright se quede con él y lo compraré luego. ¿Hush? ¿Qué? ¿Estás despierto? No. ¿No vas a despertarte? Sí. Bueno. Pues te toca encender el fuego. Pense esperar al deshielo para hacerlo. Vamos. Hay que hallar el novillo. Cara o cruz. A ver quién enciende el fuego. Cara. Qué suerte la mía. Si uno quiere averiguar si todo anda bien o mal, debe llegar por sorpresa. No hizo caso, ¿eh? Mató una de mis reces para la fiesta. No maté ninguna de las suyas. La marca de Cartwright. La marca de Cartwright. No le pago para robar novillos. Fue un error. Cuando lo vi, no creí que el novillo tuviera dueño. ¿No? Estaba en Sotus. Cartwright jamás lleva sus reces allí. Esta res tiene una marca, Landis. Y la mató y la robó. Los miembros de nuestra asociación están todos comprometidos a acabar con los cuatreros sin excepción. Y no es muy probable que se salve usted porque Cartwright sea su amigo. Sé que Cartwright aprecia ese animal más que ninguno otro que tiene. Se sentirá como si hubieran matado a uno de sus hijos. Robar un solo novillo o una manada entera es igual. ¿Sabía eso? Lo menos que le pondrán será cinco años de prisión. Y si le toca a un juez estricto, dieciséis años. ¿Lo vio alguien en Sotus o en el camino de vuelta? No, señor Quarry. ¿Nadie lo sabe? Se lo dije a mi esposa. Que no hable entonces. Si me obedece, yo olvidaré todo esto. No tema. Es muy sencillo. Dígame, Cartwright, que vio al novillo en Sotus muriéndose del frío de este invierno. Iré a hablar, pero no diré eso. Hágalo o haré que el juez lo encierre durante muchos años y no podrá ver a su mujer nunca. Cuando salga, ella no estará guardándole. Si me va a defender, será por otra cosa. Es por su esposa. No. Sé bien que se beneficiará usted. Pero de nada valdrá. Si vale mucho ese novillo, lo buscarán hasta encontrarlo. Oh, no tema. Sería en el verano. Hay algo raro en todo esto. Usted no se preocupe y... Haga lo que le digo. Vaya allí a hablarles. O iré preso. Usted lo ha dicho. Además perderá a su esposa. Vaya ahora. ¿Soñando o despierta? Sí, Joey. ¿Te hace feliz tu sueño? Uh-huh. ¿No me puedes contar tus sueños? Tienes bastantes preocupaciones. Te lo diré otro día. Tengo otros problemas, sí. Pero lo adivinaré. ¿Estás feliz porque va a acabar el invierno? Es natural, Joey. En la vida yo he estado muy sola durante mucho tiempo. Ya sabes cómo vivía. Joey. Si no es por ti, no hubiera resistido este invierno. Claro que sí. Yo no tengo tu valor. Muchas otras familias aquí quedan incomunicadas. Pues yo no sé cómo viven así. Pero verás, yo aprenderé. Claro. Has pasado un invierno y eso te ayudará. No se trata de eso. No voy a estar sola entonces. Seremos tres, Joey. ¿Estás segura? Sí, muy segura. No quise decírtelo antes. Te llevaré al doctor mañana. Oh, no. Siento a veces náuseas en la mañana, pero es lo natural. Tú también te alegras. Claro que me alegro. Y me alegro de saberlo. Esto me ayuda a ver las cosas mejor. Por favor. Volveré antes del oscurecer. ¿Vas a ver a los Calfright? Sí. ¿No te llevas de reloj? Sí, ya lo olvidaba. Estuve en Sotus cazando un alce y vi a una de sus reces. Estaba en mal estado. Tan flaca que se le notaban todos los huesos. Cayó al suelo y no se levantó. No resistió el invierno. ¿Habrá muerto? Claro. Este invierno mató a muchas reces. Pasé por aquí y decidí que debía decírselo. Sí. Eh... Bien. Es inútil aguardar más a Jos y a Joe. Ese novillo no resultó tan fuerte como creyó. Lástima. Si hubiera sobrevivido, hubiera considerado que compraran esas reces de Montana. Ahora es imposible. Hola, Joe. Hola, Jos. Hola, Jamie. ¿Y papá? En la cocina. ¿Papá? ¿Qué? ¡Qué frío! No hallamos el novillo. No, sabía que no lo hallarían. ¿Cómo? Howie vino aquí después que ustedes se fueron. Estuvo en Sotus y vio el novillo morir. ¿De qué murió? De frío. Pues me es muy difícil creer que fue así. Pues yo no lo noté débil cuando fui con Joe a Sotus y lo vimos. Si resistió todo el invierno, no iba a morir ahora. Lo sé, lo sé. Howie es mi amigo, pero... no comprendo por qué ha venido desde tan lejos solo a decir que ha visto a Novillo muriendo. ¿Sabrá el valor que tiene Novillo? Lo sabe Jake Quarry, el jefe del Joe. Howie lo sabe. Creo que nos ha mentido, que no vio nada de lo que dijo. Son conjeturas. No es justo. Hay que buscar pruebas. Mañana yo iré con ustedes y esta vez buscaremos un novillo muerto. Vayan a descansar. Sí. No se nevó más. Podemos dejar los caballos allí. Ojalá lo hallemos. Sí. La última vez que lo vimos, saltaba por esas rocas como una cabra montés. ¿Y no le alcanzaron? No. Tenía una ventaja. No tenía que usar las raquetas de nieve. Se veía alegre y juguetón. Nos vio y se alejó corriendo. No suena como un animal débil y hambriento. No. Te aseguro que hace cuatro días estaba bien. Tan saludable como Oz. Sí. Howie dice que lo vio caer entre unas rocas en el claro. Insisto en que mintió. Nos falta poco. Hay solo un claro grande en este parque. Y allí lo buscaremos. Nos separaremos. Así podremos cubrir más espacio pronto. Traje un hacha. Hay que cortar unas ramas. Sí. La traeré. No. 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 No, no. Aquí no hay ninguna res que matar al invierno Voy a hablar con Howie de nuevo Vamos Hola Hola Howie Me alegro de verles No sabía que anduvieran por aquí Estuvimos en Sato Buscando al novillo Y no lo hallamos Estaba en una parte donde no hay muchos árboles ni rocas Estuvimos allí Pues allí lo vi caer entre unas rocas Buscamos por todo el área La nieve lo cubriría Tanteamos con unas ramas en la nieve que cayó Fue inútil Yo creí que murió Pero quizás se levantó y se fue Si estaba como dijo no pudo llegar lejos No lo vimos Dije cuanto sé Yo creí que moriría allí Howie He visto huellas suyas allí Y nuestras No vió otras huellas No vi otras huellas Y usted únicamente vio al novillo Así es Se lo juro Les vendrá bien tomar un café ahora Pasen adentro En otra ocasión Vámonos ¿No van a entrar? No Hice café ahora Hice café ahora Pues Howie No me dijiste que arreglaste todo con los Carl Wright No pude Los miembros de la asociación de ganaderos tienen la obligación De enjuiciar a los cuatreros Quizá me lleven a juicio No eres un cuatreros No sé Y Carl Wright lo comprendería Pero lo harán así Todo empezó por hacerte elegir la carta Yo te obligué Quise que todos se enteraran que tú eras el capataz del Rockertale Estoy orgullosa de ti ¿De mí por qué? Me tomará todo el día explicártelo Apenas tienes tiempo de oírme ya Tengo muchas cosas que resolver Sé que todo anda mal Pero ocurra lo que ocurra Bueno o malo Ricos o pobres No importará Si nos tenemos uno al otro Aunque me encierren por ser cuatrero No van a encerrarte, Joey Le contaré al juez cómo eres tú Y si acaso no me crees Le sacaré los ojos Hablas así Y no eres capaz de hacerle daño a nadie Ni tú tampoco Le he hecho daño a alguien No importa cómo lo arreglen Tú sufrirás Joey, te quiero Y pase lo que pase Seguiré queriendo Siento llegar tarde No importa No te perdiste nada Eh... Quarry es teofórico Esta noche van a comer buena carne, oyen Porque no hay carne igual a la de mis reces Ah, sí Buenas noches Hoy comerán la mejor carne de Nevada Un obsequio de Jay Quarry Disculpen Qué ocupado está Pónganle una silla de montar encima Y servirá para un circo Ya arrinconó a Tyson Ahora va con gorra Adelante, amigos Eh... No se siente que debo hablarle Firme la escritura esta noche Y le pagaré el dinero al contado Eh... ¿Pagará tres dólares el acre? Claro Y nadie le ha ofrecido tanto Traje la escritura Aún tengo que pensarlo Me dicen que su novillo de Montana murió Eso dicen Qué fe Griggs ya no va a prestar dinero para comprar las reces No hablo de negocios en un acto social, señor Quarry Y hace muy bien Rocker T La mejor carne de res es del Rocker T Rocker T La mejor carne de res La mejor carne de res Rocker T Obsequio de Jane Quarry Rocker T Escuchen todos Esta carne no es del Rocker T Es carne de Montana De los Cartwright No es cierto Usted no quiso regalarla Casi me echó cuando se lo pedí Está despedido ahora Es un novillo de Cartwright Landis Cállese la boca Cállese la boca Cállese usted, Quarry Howie, siga Es mentira que el novillo murió en Sotho Yo lo maté Salí a cazar y cuando vi al novillo le disparé con mi rifle Creí que no tenía dueño No es cierto Sí, sí, es cierto ¿Estaba con él? No, no fui con Howie Pero vi las res cuando Howie la trajo muerta de aquellos montes Los dos mienten y se han puesto de acuerdo con Carl Wright Para que se compren esas reses de Montana con un préstamo Nuestro ganado es el mejor de todos Diga lo que diga Landis Yo regalé los Big Techs Puedo probarlo todo llevándoles al lugar donde maté al novillo De acuerdo, iremos allí Pasaré por su casa mañana Necesita testigos Yo iré No será agradable ese viaje, pero yo iré A comerjos A comerjos Ay, воздуhu Bueno, no será agradable ese viaje, pero yo iré No será agradable ese viaje en el día Si se conf части No será agradable ese viaje en el día No será agradable ese viaje, porque lo que diga el temor Ah, no será agradable esa relación Pero yo no soy No será agradable hecho No será que se ha dejado por su casa en el поряд analysis No será agradable ese viaje en el camino No, no, no No, no Pongámonos las raquetas de nieve, los caballos no pueden seguir Preferiría no usarlas Sí Nadie quiere creerme y por eso decidí venir a ver lo que el señor Landis nos enseñará Se oponen Como guste Son tierras del gobierno ¿Están listos? Sí Bien, vamos Son tierras del gobierno Son tierras del gobierno No sabía que era tan difícil caminar con estas cosas La mayor parte del tiempo estoy en el suelo Eso será mientras se acostumbra Nunca volveré a intentarlo Howie, ¿falta mucho aún? Tres o cuatro kilómetros Anduvo mucho buscando el alce No señor, no señor, subí por el sur y vine del Rocker T. Al llegar arriba vi el novillo ¿Landis? ¿Landis quiere que creamos que mató una res en una región así? Lo hice y usted lo sabe Lo hice y usted lo sabe Carl Wright, ¿le ofreció empleo? Lo juro, lo juro Lo juro, señores, es un cuatrero, deténganlo Oh, no, todavía no señor Quarry Landis, miente tan mal que no quieren encerrarlo Quietos 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 Calma Howie Basta Basta Calma Howie Vamos No vale la pena pelear así Guarden sus energías para subir por estos montes Howie, si usted prueba Que mató a ese novillo, los ayudará a todos Y le prometo que no habrá juicio Estoy listo para seguir Bueno Vamos caminando Aguarden ¿Qué es eso que veo allí? ¿Qué es eso que veo allí? Murió por el frío Sí ¿Qué marca tiene? El pino ¿Qué marca? Nuestra marca Es el novillo de Carl Wright, ¿eh? Ahora ve que yo tenía la razón No, yo les mostraré donde abrí y vacié la res Oh, sí, usted nos lo va a mostrar, ¿eh? Usted va a mostrarnos un charco de sangre que puede ser la de Ugalce Mira esa marca Algo gruesa y ancha, ¿eh? Y eso no está en nuestra marca No usaron nuestro hierro de marcar, ¿eh? Carl Wright, ¿qué se trae entre manos? Si hay duda en cuanto a la marca, habrá que probarlo Lo haré Cortaré ese pedazo de piel Si fue hecha con un hierro de marcar En la parte inferior de la piel el color será igual Si no, será de otro color El juez lo aceptará como prueba si no usaron el hierro Disculpen ¡Gracias! ¡Volvíいる! ¡Volvíいる! ¡Gracias! Yo puse esa resa ahí. Eso es todo lo que diré. Si yo fuera usted, tampoco hablaría. Intentó un asesinato e imitó una marca. Denman, usted tiene que llevarme al doctor en serio. Le llevaré, no tema. Me avergüenzo de haberle mentido, señor Cartwright. Corey le amenazó con encarcelarle, ¿no es así? Eso dijo él. Bueno, amenaza y coacción, hubo razones. Howie todo se arreglará. Es buen capataz. Y hay muchos ranchos que necesitan un buen capataz. Gracias, señor Cartwright. Marie se alegrará al saber que es así. Dígale que yo lo dije. Lo haré. Joseph, si vamos hacia el sur, llegaremos a casa de Hobie tres horas antes. Así es. Y él podría estar con ella a esas horas. Yo encantado. Claro, cualquiera. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!